Ahumados Papá Beto de Teciutlán para ustedes. Le ofrece longaniza, pollos, carnitas, pueritos y costillas. Con un sabor familiar y exquisito. Pioneros desde 1979. Ahumados Papá Beto. Hidalgo 1503, teléfono 313-5800. Arriba de la iglesia de San Rafael. Contamos con servicio a domicilio. Servicio de banquetes dentro y fuera de nuestras instalaciones.